Bueno, pues yo soy Rafa, Rafa Huera, soy el operador de cámara que está siguiendo a todos estos chavales que están haciendo aquí la concentración del Vodafone Club Challenge y mi función principal es eso, pues seguirlas grabando un vídeo profesional para emitir en el Canal Plus pues todas las actividades, entrenamientos y luego el partido que van a hacer con la selección de Barcelona 92 y eso es todo, un saludo desde futbolcarrasco.com pues a todo el que lo vea